Amigos, bienvenidos al Anecdotario, si tenemos un Anecdotario bien chido. Como siempre, platicándoles lo que ha pasado detrás de cámaras y de algunas cositas que igual de ustedes no se enteran así de primera mano y se los empiezo a contar. Hoy tenemos un tema que estuvieron pidiendo en las diferentes redes sociales, de cómo nos fue en esa fiesta, algunos le llamaron fiesta de youtuber, en realidad es una reunión que ya se les ha platicado en otras ocasiones, ha sido creo que la cuarta, la primera fue en Valle de Bravo, la segunda en Río de Janeiro, la del año pasado y esta fueron en Los Ángeles, pero ¿qué pasó en esta edición? Estas cosas que de repente ustedes ven que nos juntamos muchos se llaman el Summit, es como una reunión de un grupo de personas, de una empresa, de una industria, de un tema como tal, en el que se juntan para intercambiar ideas, para escuchar pláticas, para tener aprendizajes sobre la misma industria a la cual nos dedicamos y que tenemos en común. El punto es que cada año van cambiando, cada año van cambiando los invitados. Me ha tocado que me hayan invitado a las cuatro, la primera no fui porque estaba en la gira del Tenorio Cómico y no pude lanzarme, se me complicaron los tiempos. El punto es que en esta ocasión de nueva cuenta me invitaron y fue padre porque, o sea, es una ironía lo que voy a decir, es una paradoja, porque está padrísimo que inviten nuevos talentos, nuevos youtubers, y a la vez estoy muy contento de que haya repetido, porque fui de los pocos que repitió. Este año, comparado con los que fuimos el año pasado, solamente estábamos Dayan Hernández, Ami Rodríguez y Sofía, Mad2Me y los Polinesios también. Todos los demás eran prácticamente nuevos. Estoy hablando de los hispanohablantes, porque hay otra banda que es más de la mitad de los brasileños. Brasil, igual nosotros por el idioma estamos como divididos con ellos, no conocemos al 100% y no estamos tan relacionados con lo que se está haciendo, pero Brasil es una bestialidad de creadores de YouTube. Hay una gran cantidad de creadores y de público. Está muy cañón lo que se hace ahí, entonces, este es un summit latino, yo diría, están incluidos los brasileños, pero más bien estamos incluidos los hispanohablantes, porque creo que son 60% de brasileños y todos los demás, pues ya somos de diferentes partes del continente. Inclusive ahora metieron algunas personalidades que viven en Estados Unidos, creo que hacen mucho contenido en español. No sé si vive en Estados Unidos, pero ella es americana, aunque casi todo el tiempo ha vivido acá en México, que es súper holy. Hay varios ahí combinados. Esta es la primera vez que invitan, por ejemplo, a la banda de Badaum, que es tan polémica, es bien aleccionador poder haber platicado con ellos, porque yo no había tenido la posibilidad de platicar mucho con estos creadores que son parte de Badaum y que siempre están en el ojo del huracán, que son súper vistos, pero que también son sumamente criticados. Solamente había platicado con Lisbeth Rodríguez, porque saben que hice video con ella, y con Tavo Betancourt, que alguna vez también, no sé si vieron, compartió un video que hablamos sobre cuestiones altruistas, en una reunión también de youtubers con ONGs. Fuera de ellos, no había platicado con nadie. Y entonces estuvo bien cool platicar con ellos y darme cuenta, o sea, les voy a chismear algunas de las pláticas que tuvo con varios creadores. Por ejemplo, con los de Badaum. Es muy, muy padre. Me dio como un aprendizaje como persona, y que se los quiero comunicar a ustedes, que estas personas, estos creadores de Badaum, son de una generación de youtubers, de creadores, bastante nueva o reciente, pero todos ellos crecieron como ustedes, como muchos, tal vez, de los que me estén viendo en este momento, viendo a estas primeras generaciones de youtubers crear su contenido, y un poco, voy a atreverme a decir, hasta admirando a esas personas, y deseando y soñando con ser como ellos, y crear cosas como ellos en las redes sociales. Justo como muchos de ustedes lo están pensando, a la hora de ver a su youtuber favorito, decir, puta, yo sueño con viajar por el mundo, sueño con mostrar mi talento, sueño con compartir mis ideas. Todos ellos tienen eso contigo en común. Y es muy curioso e irónico, que mucha gente del público que le está tirando mierda a Badaum, son exactamente iguales a ellos. ¿Me explico? Tienen los mismos sueños, nada más que, bueno, los de Badaum, ya les tocó ahora cumplirlos. Les tocó ahora estar en esta y otras plataformas, compartiendo su contenido. Y, bueno, muchas personas que les tiran mal pedo, están en el camino y están intentando, y a lo mejor pueden estar en algún momento cambiando los papeles, ¿no? Ellos estando en el ojo del huracán, y siendo criticados por otra nueva generación que venga, o una generación contemporánea a ellos, pero que, pues, los critican porque están logrando lo que otros tantos están deseando. No sé si me explico. Ellos, digo, no voy a balconear exactamente con nombres quien me decían, pero me platicaban, wey, pues qué decepción que Tulano o Zutana, yo lo admiraba, yo la admiraba, y de repente veo que en sus videos me tiró mierda, wey. Está irónico, wey. Como nos pasó a nosotros, a muchos de los que veíamos a gente de la televisión para arriba, y decíamos, wow, esos wey son bien chidos. Y de repente, nos pasó al principio, muchas veces, que los conocías en persona, y ese encontronazo de generaciones y de estilos y de plataformas, fue difícil al principio, porque no estaban muy contentos los de la vieja guardia que estuviéramos llegando otras personas a diferentes latitudes que ellos estaban acostumbrados a dominar. Entonces, no había como mucha aceptación. Y poco a poco empieza a cambiar todo esto. Yo, saben que soy como una especie de híbrido, como que empecé allá, pero estoy acá. Pero entonces me llevo con los de allá y con los de acá. Pero, por eso me tocó ver la sinceridad con la cual ellos rechazaban o aceptaban a todo este movimiento de youtubers. No sé si me estoy explicando. Entonces, otro pueblo, misma historia. Ahora les toca a estas nuevas generaciones de creadores. Entonces, es bastante curioso. También fueron invitados por primera vez los Rulés, unos tipos que han estado rompiéndose la cara desde hace mucho tiempo, que han estado siempre en el mundo del espectáculo, en el teatro específicamente y otras tantas cosas. Y me dio gusto ver cómo... O sea, yo, por ejemplo, a Jorge Ansaldo, la primera vez que yo lo ubiqué fue cuando yo estaba haciendo la gira del Tenorio y él estaba haciendo algunos contenidos para la parte digital de la compañía teatral. Y entonces me pedía algunas entrevistas, etcétera, y ya se las daba y él como que las organizaba y demás. El punto es que me encanta ver esas historias en las que seguramente él ya tenía el chip en la cabeza de, güey, yo tengo que estar ahí, tengo que echarle ganas para tener mi propio contenido. Pum, 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 le pegó y le pegó, le pegó. Hasta que ahí ya está en el mapa y me consta que trabajan cañón Diego y Jorge con todos los ruletes y ahora los incluyeron. Otro que también la rompió cañoncísimo fue Alejandro Salomón. Salomundo, Salomondrín, como ustedes lo quieran llamar. Es buen brother. Desde hace un rato ya platicamos y aparte nos vimos este mes mucho porque fui al lanzamiento de su mezcal que les quedó increíble. Sabe delicioso. Es un mezcal donde están ahí asociados Jucca Bert, Rix, Alex Strecci y Alex Salomón. Y juntos hicieron este mezcal. Estuvimos en Acapulco festejando. Un día después estábamos, este, mi tocayo, Salomón y yo en Los Ángeles. Ahora lo incluyeron. Y el güey siempre estaba preguntando. Ahí les compartí algunas historias. Le ayuda muchísimo, que domina perfectamente el inglés. Entonces siempre hacía intervenciones acá como polémicas. Yo le decía, güey, no te enojes. Es pregunta o es conferencia. No, pero siempre aportando y tomando el liderazgo del Summit. Estuvo bien chido. Los expositores fueron diferentes personalidades de YouTube que están como detrás de cámaras que nos mostraron algunas cosas que nos pueden ayudar como creadores. Y dentro de las personalidades como conocidas que fueron, estuvieron por ahí los de Slow Mo. ¿Has visto ese canal que se dedican a hacer cosas como de Slow Motion? Explotar cosas y demás. Y el buen Pitbull. Please join me in welcoming Mr. Pitbull. Mr. Worldwide. Pitbull estuvo presente y nos platicó su historia de vida. Cómo se rompió también la madre desde muy, muy chavo. Él estaba tratando de cantar en todas partes y se enteraba que iba a algún productor, a algún club o algo así. Y él buscaba la forma de cantar en ese lugar para que lo vieran en todas partes. Que estuviera presente y dijo, wey, yo voy a trabajar más que cualquier persona que esté en el medio actualmente y me voy a partir la madre más y el doble y el triple hasta que me vean. Y de repente nosotros, yo hasta se lo pregunté, wey. Nosotros vimos cuando llegaste al mundo mainstream y ya haciendo colaboraciones con gente súper grande, súper famosa, con mucha trayectoria y muchos decían, ¿y este wey de dónde salió? Bueno, como se les ha dicho y se los he compartido en otros videos, el éxito de la noche a la mañana tarda más o menos 10 años. Este wey tiene 20 años de carrera, o sea, 10 años se la pasó en la penumbra picando piedra y buscando oportunidades y de repente, ¡fum! Se le abrió la puerta y fue conocido mundialmente y es uno de los músicos más importantes de toda la industria. Te puede o no gustar, pero ahí está presente y está en los número uno y siempre con las personas más importantes y abriendo, va a estar en el Super Bowl, me parece. Está muy cabrón este pinche Pitbull. Y además de eso, además de lo que está cañón, el año pasado les compartí que fueron Casey Neistat, James Corden, Anita, las Kardashian, hubo como más personalidades, pero esas personalidades en términos generales pusieron un poco una barrera entre los youtubers y él y esa personalidad. Casi nadie se pudo tomar fotos el año pasado con estos cuates. Aquí dijeron, vamos a organizar una foto grupal y entonces como que todo el mundo empezó a agarrar el mejor lugar para ver si podía tocarle junto a Pitbull y nos toman la foto grupal y entonces dijeron, bueno, pues tendremos esta foto del recuerdo y ya. Pero no, el güey se quedó ahí y nada de salir corriendo como les pasó a algunas otras personalidades del año pasado que salían corriendo. ¿Por qué? Pues precisamente para eso, para que nadie los estuviera pidiendo fotos y demás. Aquí Pitbull después de tomarse esa foto todavía felicitó a Diego porque fue su cumpleaños. Yo fui como de los primeros que me acerqué y le dije, oye, ¿me puedes regalar una foto? Sí, claro. Primero tomé una foto así con mi bonita cara nada más y yo pensé que ya se iba a ir y la gente se empezó a acercar uno a uno, uno a uno a tomarse fotos con Pitbull. Pitbull no dijo nada. Estaba, o sea, no se mostró nunca acaparado o nunca como en actitud de rechazo a esa dinámica. Al contrario, estaba ahí y todavía me dio tiempo de ponerme la máscara y contornamos un ratito y hizo cara así como de luchador y se tomó la foto del escorpión dorado con Pitbull. Estuvo increíble eso también. Siempre hay fiestas. Hubo tres fiestas en esta ocasión. La primera es donde grabé escorpión suelto en el Summit. Vayan a ver el video. Están todos estos youtubers y más. Está divertido el video. La segunda fiesta fue en un antrito donde tomamos algunas fotografías. Hubo batucada. Estuvo coquetón. Desde hace días tengo dolor de muela entonces me tuve que ir temprano. Me dolía la muela cañón. Todavía me duele. Ni modo. Y aparte tenía... ¿Qué tenía que hacer? Ah, tenía una grabación el jueves. Entonces la última fiesta que fue como temática setentera no pudo estar. Me tuve que ir súper frustrante porque así mi vuelo salía a la medianoche y ellos ya habían comenzado la fiesta y yo así llegué con mi maletita. Bueno amigos nos vemos adiós. Entonces ya me pusieron la música así de... La música de violines mientras me retiraba y se cerraba el elevador y ya me fui. Ya no eché la fiesta pero bueno todo el mundo se la pasó muy bien me dicen. En todo este proceso pues tuvimos la oportunidad de platicar entre todos. Todos bien chidos. O sea, hay unos que tienes más empatía con otros. Hay otros que yo nada más como que los saludaba así como de... O sea, nadie me los presentaba. De repente me cuesta trabajo más allá. Cuando traigo la máscara pues me vale madres, ¿no? Cuando no es difícil de repente acercarse con ellos. SuperHolly nunca la había tratado y ahí SuperLinda conmigo. Bueno, los Escabecha... Bueno, los Escabecha habían ido hace dos años y ahora nada más vino Brian. Perdió el avión. Pero quise compartirles este anecdotario para que la moraleja sea sobre todo en este mundo en el que siempre están preguntando oye, ¿qué tengo que hacer para ser youtuber? Haz un video, güey. Súbelo. Estoy pensando... No estés pensando nada. Hazlo. Ningún cineasta su primer película su primer trabajo ha sido una película, un largometraje que ganó el Oscar como mejor película. No, se equivocó 400 mil veces para que pudiera lograrlo. Ningún corredor en la primer carrerita que se aventó ganó una medalla de oro olímpica. No, perdió 400 veces, güey. Y lo fue mejorando hasta que lo logró. Entonces, hazlo. Si quieres estar en este mundo de YouTube o en el mundo que tú quieras, no importa a qué te dedicas, empieza a hacerlo ya tarde que temprano las cosas se acomodan y si tú tienes el suficiente la combinación de talento, suerte, constancia, disciplina y demás, vas a lograrlo. O sea, y si le tiras a las pinches estrellas, a lo mejor te falla el tino y vas a llegar al cielo. Entonces, chingale cabrón. Chingale cabrón. Los quiero mucho. Espero que me sigan en las redes sociales y que le pongan like a este video, que lo compartan por el mundo y si quieres otro anecdotario, ya sabes, te invito a que comentes acá bajito en la cajita donde puedes estar poniendo lo que se te pegue tu regalada gana y yo lo leo y obviamente te voy a hacer caso. Nos vemos en el cine. Bye. Chingale cabrón. 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 Chingale cabrón.